El calentamiento global y el incremento en el nivel del mar es un fenómeno que preocupa a la mayoría de los residentes en las islas y costas de todo el mundo. Algunas organizaciones especulan que el nivel del mar asciende a un ritmo de 2.14 milímetros por año. En Cuba, por sus características geográficas, las consecuencias para las zonas portuarias y de humedales ya son visibles en muchos poblados costeros y en algunos asentamientos sus pobladores ya se han visto obligados a desplazarse hacia otros sitios. Gracias. Aunque, según declaran los organismos medioambientales, se buscan alternativas para frenar el cambio climático a través de programas educativos y de reforestación, pero al parecer las personas desconocen sobre la existencia de estas instituciones en la isla. De igual forma, el X Congreso de Ciencias del Mar, que sesionó en La Habana del 16 al 20 de noviembre, en la que expertos en varios temas debatieron las consecuencias del cambio climático para la vida marina en los humedales del país, dejó más interrogantes que respuesta entre sus miembros, como lo demuestra este comentario vía telefónica de un especialista que impidió discreción con su identidad por temor a represalias. Se supone que es el Instituto de Oceanología, entre otras cosas, se ocupe de eso, pero sin casi personal, con la mayor parte de los equipos más importantes rotos y con pocos cerebros los que quedan allí, pues me parece que no es una cosa, y hay muy poca gente que tiene los timbales para hablar y decir las cosas por su nombre, no hay percepción clara de eso. Entonces una cosa concreta que sé que se ha hecho, aunque no en todos los lugares, es echar para atrás algunas poblaciones, pero hoy a construir otro pueblo, no sé, 15, 20 kilómetros tierra adentro no es nada fácil, en un país con una economía quebrada como esta, por ejemplo el baradero quedaría todo abajo del mar, 30, 50 años más, no más, para que tengas una idea. El conocimiento individual en temas como las consecuencias negativas que trae para las islas y zonas bajas el incremento del nivel del mar, es decisivo para frenar este fenómeno de alcance global que afecta en gran medida a las islas de todo el planeta. Reportamos desde La Habana, Cuba, Arián Guerra y Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.